Hola amigos de moto 125, hoy os traemos al canal la Keyway X-Lite. Keyway vuelve a sus orígenes con una moto de diseño neo retro anti scooter que se mueve muy bien en ciudad y cuyo motor se muestra muy fino a la vez que enérgico. Como podéis comprobar su diseño es completamente nuevo y si queréis saber más ver el vídeo hasta el final. Cuando empezó Keyway se ganó al público ofreciendo motos utilitarias, discutes de precios contenidos y mucha fiabilidad. Ahora 25 años después el grupo con sede Budapest ha reunido diferentes marcas y cuenta con una gama amplísima de modelos para adaptarse a todos los gustos de los potenciales usuarios y que se centran en los 125. En esa amplia gama de modelos nos centramos esta semana en la Keyway X-Lite, un modelo que esconde tras su fachada retro un medio de transporte ideal para utilizar todos los días en ciudad y carretera y que nos ha recordado por su carácter utilitario y fiabilidad a los primeros modelos de esta marca, la serie SRK Speed. Completas de imagen vintage, un asiento casi plano, un depósito grande de nada menos que 16 litros con zona rebajada y almohadilla de apoyo en las rodillas, contacto separado del bloqueo de la dirección y piñas a la vieja usanzar con un manual intermitente poco funcional al que le falta la duración presionando en el centro. Pero no todo de retro, también hace guiños a la tecnología actual empleando LED para la iluminación y un cuadro de instrumentos por pantalla LCD. La horquilla de eje centrado funciona muy bien proporcionando un genucio recorrido de 115 milímetros para uso campero. Cuenta con protección por fueches para las barras. La llanta delantera es de 18 pulgadas. Los amortiguadores son un buen ejemplo de que la sencillez no está reñida con la eficacia. Cuentan con muelle de doble paso y precarga ajustable en cinco posiciones que se ajusta fácilmente introduciendo el destornillador en el casquillo que lleva soldado. El freno delantero se confía un enorme disco de 267 milímetros mordido por una pinza de triple pistón de la que parte en dos latiguisos. El que está a la derecha se conecta al pistón central y al freno posterior para el funcionamiento combinado CBS. El disco trasero mide unos discretos 220 milímetros de diámetro pero se compensan con una pinza más potente de doble pistón. Las estriberas del piloto esconden el dentado para uso ROAD debajo de las inserciones de goma. El pedal del freno tiene buen tacto. La bomba se encuentra bien protegida justo detrás de esta moldura de plástico situando el depósito del líquido del freno más arriba para controlar el nivel. Doble dotación de caballetes. Central para operaciones de mantenimiento con un apoyo más estable y lateral para las paradas rápidas con interruptor corta corriente de seguridad. No cuesta trabajo subirla al central. El motor es al que hemos dedicado el apartado del detallazo en nuestra página web. Se trata de un motor producido por Vonhan que también hemos conocido en el Brixton. Pura sencillez al recurrir a una refrigeración por aire de marcha con una culata de dos semperiválvulas y caja de cambio de 5 velocidades. Las dimensiones internas son de carrera corta 57,3 x 48,4 milímetros y es lo que le aporta ese carácter enérgico. Su funcionamiento es suave, casi sin vibraciones, poco consumidor y que aprovecha muy bien sus 11,1 caballos declarados. ¿Qué más le podemos pedir? El silenciador queda muy recogido, pero no será adecuado para una motoscrambler. Mejor más elevado sin quedar expuesto a golpes ni a la entrada de agua en los vadeos. La palanca de cambios cuenta con un pequeño reenvío para retrasar su posición, pero no cuenta con punta articulada para practicar el ruedad. La transmisión final no hay que tocarla. Bastante meritorio es alcanzar más de 5 km por hora reales con un motor que declara unos discretos 11,1 caballos y además con buenas aceleraciones. Fíjate en el detalle del tapón de goma que tapa el eje de la rueda para no tropezar con él. La tapa lateral derecha se desmonta sin necesidad de herramientas dejando al descubierto la batería. Justo debajo de ella hay una tapa triangular que debería dar acceso a la caja de herramientas, pero que está condenada. Al otro lado se encuentra la caja del filtro del aire. Las estabilidades del pasajero son exactamente las mismas del piloto, pero sin muelle de retorno. Están bien posicionadas, pero no cuentan con tope lateral para que no se cure el pie y hacer arnado la cadena. Las almohadillas en el depósito son un detalle muy de moto ingresa de los 50 que ayudaban a reducir vibraciones en esas motos. En la X-Lite no hace falta. Además, se ha practicado un estrechamiento en la zona de las rodillas para que no se note el volumen. Se disimula muy bien la gran capacidad que tiene el depósito, 16 litros. Lo que no es para presumir es el tapón del mismo, ya que carece de bisagra de unión, por lo que se puede caer y dañarlo en los repostajes. Resulta algo incómodo de abrir la tapa que cubre la cerradura. El asiento es suficientemente amplio tanto para piloto como para pasajero. Cuenta con un diseño vintage muy conseguido y el mullido está en ese punto medio de dureza que no llega a cansar en viajes largos. Debajo del asiento contamos con un pequeño hueco para la dotación de herramientas y la documentación. Apenas queda espacio para guardar un pequeño antirrobo de disco. El aspecto retro se consigue con un faro redondo, aunque su interior es LED, con una guía luminosa segmentada en cuatro trozos en su perímetro para la luz de posición, foco de cortos en el semicírculo superior y largas en el inferior, iluminándose con las cortas. Cada intermitente lo forma una hilera de tres LEDs. Todo LED también en el alumbrado posterior. El piloto trasero es muy minimalista empleando una matriz de diodos LED. Debajo se sitúa el catadiódrico reflectante. Los intermitentes son los mismos que se utilizan en la parte delantera. No es un buen detalle por la incomodidad de uso separar en dos cerraduras independientes el contacto y el bloqueo de la dirección. Para esta última función hay que localizar la llave bajo la tija inferior de la horquilla. La cerradura del contacto se encuentra a la izquierda del cuadro de instrumentos y su única misión es esa, el contacto. Mejor centralizarlo todo. El cuadro de instrumentos se basa en una pantalla LCD negativo con falso color que encierra mucha información, ajuste automático de brillo y buena visibilidad incluso a plena luz del día. No todo es positivo. El velocímetro se exalta algunas cifras y el nivel de gasolina pierde un segmento cuando termina el saludo inicial. La piña derecha tiene un estilo muy arcaico, pero ofrece buen tacto. La componen los mandos de cortacorrientes, intermitentes de emergencia y botón de arranque. En la piña izquierda encontramos los conmutadores de luces largas cortas, intermitentes y botón de claxon. Con la excusa del estilo retro, nos han colado un conmutador de intermitente sin una opción presionando en el centro. Algo imperdonable. Sencillez también en los retrovisores con varilla protegida por guardapolvos. En nuestra unidad de pruebas nos fue imposible regular correctamente el retrovisor izquierdo. Económicamente, con un asiento elevado a tan solo 766 milímetros y con tintura estrecha, casi ninguna talla podrá quejarse de que no puede llegar al suelo apoyando ambas plantas de los pies. Perfecto para los novatos que se inician en la convalidación coche-moto y que se van a sentir más seguros y también para los que se quieren aventurar en el horroar, pudiendo remar con los pies en zonas difíciles. Una vez en marcha y subiendo los pies sobre las estriberas, se adopta una postura cómoda con la espalda erguida, muy válida para conducir urbana y para pasear tanto por carretera sin búsqueda dinámica como por campo. En este último medio habrá que quitar las inserciones de goma de las estriberas, como ya te hemos comentado. Y el manillar ancho es ideal para vencer las roderas e irregularidades que nos vayan surgiendo. A nuestro probador habitual, Vicente Arenas, le encantó esta posición de conducción. Le recordaba a sus inicios en las motos del campo con su manillar ancho. Dinámicamente. Y comenzando por la horquilla, cuenta con ese talado perfecto para dar firmeza en los trazados y absorción de baches sin transmitírselos al piloto. Los amortiguadores con doble paso de muelle vienen ajustados de serie en la segunda posición y trabajan en buena sintonía con la horquilla, al menos con piloto solo, porque llevando a pasajero conviene endurecerlos en una posición. Continuando con los neumáticos, nos hemos topado con unos CST mixtos. Reconocemos que al principio nos hemos dejado llevar por los prejuicios, sobre todo con la lluvia que nos ha acompañado casi todos los días de prueba. Pero, oh sorpresa, no le temen al asfalto mojado. Increíble en un neumático mixto que vaya bien en asfalto mojado. Y ni te contamos en seco. No le han puesto nombre propio, como hemos visto en otros TST cuando van bien. Pero toma nota de la referencia que sale en pequeñito junto a la marca. C barra 6017 barra 2. Y terminamos por los frenos donde lo borda. Con un enorme disco de 267 milímetros delante, te detiene donde quieras. Detrás, el disco de 220 milímetros compensa el diámetro justito con una pinza de Double Piston. Hay buen tacto. Y lo mejor es la dosificación de la frenada combinada, que apenas interviene en el freno delantero. Buen detalle para conducir una road. En el apartado de motor y prestaciones, hay veces que lo sencillo es lo más efectivo. Y el motor lo ha demostrado con una elasticidad perfecta, ofreciendo tracción de tan abajo como 4000 revoluciones. Y estirando hasta las 10.000, donde ya poco antes se nota descafeinado. Sale de los primeros en los semáforos y muestra un cambio preciso en su funcionamiento en el que resulta imposible que se cuene un punto muerto. Pero no solo de ciudad vive el X-Lite. Te permite salir a carretera abierta, donde podrás ver en llano en su velocímetro 116 kilómetros hora con algún salto a los 119. Te recordamos que su velocímetro es un poco impreciso. Esos 116 kilómetros hora se corresponden con 104,4 reales, superando ampliamente la barrera de los 100 kilómetros hora. En condiciones favorables, hemos llegado a ver los 123 kilómetros hora en su velocímetro, con alguna esporídica aparición de 127, saltándose los 124, 125 y 126. Puede que sea el de nuestra unidad de pruebas, pero también aparecían fenómenos extraños en el nivel de gasolina, que en el chequeo inicial muestra los 5 segmentos eliminados del nivel de gasolina, pero cuando termina, siempre desaparece el último ladrillito, aunque el depósito esté rebosado. Respecto al consumo, seguimos con la muy buena nota que tiene el motor. Hemos medido 2,52 litros a los 100 kilómetros, dándole caña como siempre, por lo que con sus 16 litros de depósito tendrás una autonomía mínima de 635 kilómetros. Podemos rodar hasta reventar. Y terminamos con el precio. La X-Lite está disponible en colores blanco y negro de nuestra prueba, a un precio de 2.490 euros, con 5 años de garantía e incluyendo el primer año de seguro gratuito para mayores de 25 años. Muchas gracias por seguirnos.